Un hueco al frente de la casa, en la esquina o en la cuadra de enseguida es un común denominador entre los habitantes del municipio. Es por ello que Sonzón TV Noticias realizó un top 5 de algunos huecos en Sonzón. Pequeños, medianos, grandes y enormes. Así, de ese tamaño es la problemática de los huecos que hay en las calles de Sonzón. Vías principales y barriales, ninguna se salva de estar afectada por esta problemática que limita la normal transitabilidad, genera afectaciones a vehículos y hasta accidentes de tránsito ocasiona. Hoy en Sonzón TV Noticias vamos a hacer un top 5, similar al que hicimos en noticieros anteriores con las cuadras más malas, pero en esta ocasión con los huecos más grandes que tiene el municipio de Sonzón o que dificultan más la movilidad y pues obviamente que están también ubicados en sectores altamente transitados. En este momento nos encontramos y para abrir este top 5 estamos específicamente en el Parque de la Balvanera, en el Centro Social Antiguo Hospital. En este sector, por esta cuadra, salen y entran los vehículos pesados, las escaleras que van hacia el corregimiento del Alto de Sabanas y acá hay huecos muy grandes que dificultan la movilidad. Vamos a resaltarlos con dos intenciones. La primera de ellas y creemos la más importante para que los motociclistas y los vehículos lo vean y la segunda también para que resaltarlos y que las autoridades los tengan ahí presentes y que ojalá en algún momento los organicen. Esta es la posición número 5 de los huecos que más dificultan la movilidad en el municipio de Sonzón. En la posición número 4 se encuentra la carrera cuarta en dos tramos. El primero de ellos es en la calle Sexta, en la esquina del Hotel Casa Azul. Pasar con los vehículos, como se evidencia en las imágenes, sin que implique riesgo para ellos, es un reto para los conductores. Y los huecos en las calles de Sonzón son tan variados y pintorescos que hasta en forma de corazón los hay. Otro sitio de la carrera cuarta que tiene un hueco que hace difícil la transitabilidad es con la calle 7. El cambio de alcantarillado en meses anteriores dejó este sector como punto de referencia para el daño de los vehículos. Según algunos habitantes del sector, son varios los carros que al pasar por allí han dañado el bumper delantero, el protector u otra parte del vehículo. Incluso le solicitaron a Sonzón TV Noticias informar a los conductores evitar pasar por allí ya que se pone en riesgo el carro. Por otra parte, un propietario de vivienda manifiesta que, desde que se dejó tremendo hueco allí, su vivienda está sufriendo afectaciones. En la posición número 3 de algunas cuadras con los huecos más grandes del municipio, nos encontramos, aquí inicia lo que conocemos como la plazuela de Nao, esa es la salida o el ingreso al barrio Palermo, también al técnico industrial a mano derecha y derecho es la salida de todos los vehículos del municipio de Sonzón hacia el municipio de La Unión. Esta la podríamos considerar una de las vías principales de acceso y de salida del municipio, ya que por aquí sale la mayor carga en los vehículos de turistas de los propios y están unas condiciones intransitables. En este espacio, en la posición número 3, se encuentran algunos de los huecos más grandes del municipio. Así que pensando precisamente en esos turistas que quizás nunca han venido al municipio, vamos a resaltar algunos de esos huecos para evitar posibles daños en sus vehículos. En la posición número 2, nuevamente regresamos a la carrera cuarta, esta vez entre las calles 5 y 3, en el sector conocido como el Belén o la vía de salida hacia los corregimientos, los medios y los potreros. Al inicio, en la mitad y al final de la cuadra se encuentran huecos, por no decir en toda la cuadra, los cuales, según manifestaron algunos habitantes, están ocasionando daños a las viviendas. Y esto sumado al mal estado de la malla vial del sector, hacen que transitar en vehículo, en moto, en bicicleta o incluso a pie, sea un riesgo. Solo en este hueco se nos fue un tarro de pintura, solo en este. Y finalizamos en la posición número 1, en la calle 17, con diagonal novenada, esa que está al fondo, está recientemente pavimentada, estamos en el barrio, comienza el barrio La Cabaña. Este hueco que vemos al fondo, creemos que limita la circulación especialmente de las ambulancias que salen por este sector. Ahí el que están resaltando los compañeros de Cervicops, está en la posición número 1, y este lo vamos a unir con uno que también hay aquí, terminando la cuadra. Acá en este punto, lo que estamos precisamente resaltando, porque en este espacio hay un alto flujo vehicular. ¿Por qué? Porque a mi izquierda está la salida hacia el municipio de La Unión y hacia mi derecha está el ingreso hacia el municipio de Sunzón, igualmente aquí de frente a mí está el barrio Buenos Aires. Este hueco, creemos nosotros, limita el flujo vehicular y por su tamaño también genera afectaciones a los vehículos. Así que lo resaltamos para que los motociclistas y los vehículos de cierta manera lo vean. También para finalizar, le dejamos unas preguntas a los televidentes para que ustedes también se cuestionen y las resuelvan en casa. Y estas son, si para tapar los huecos del municipio de Sunzón, se necesita mucho presupuesto. El municipio de Sunzón tiene este presupuesto. Se necesitan estudios y diseños para tapar los huecos. Igualmente, se necesita una licitación para tapar estos huecos. O finalmente, es simple voluntad tapar estos huecos. Ahí le dejamos esas inquietudes a nuestros televidentes.